...difícil para ustedes en todos puntos de vista, muy físico en lo personal para ti Héctor jugando hoy defendiendo jugadores altos y de corpulencia, una caída fuerte, vamos a empezar por ahí por la caída que te diste fuerte de espaldas arrancando el cuarto número 2 Bueno, gracias, gracias, yo estoy bien, pero bueno, me imagino que mi condición física me ayudó en la calle la verdad que me sentí que estaba alto cuando venía bajando, pero aunque entré en lo que era no me dolió mi tren me vino hacia mí, me tomó, ¿estás bien? yo le dije, estoy bien, estoy bien, o sea, no me pasó nada pero nada, no me creían, pero a ver, estoy bien Nos recordaste por el momento de una caída de Luis Julio, el año pasado, Luis tuvo como 3 o 4 semanas afuera regresando del partido, le han dominado la serie y posiblemente decía yo en algún momento que Bucanero es el equipo que mejor ha defendido a Cocodrilos, hoy estuvieron más o menos en su porcentaje sin embargo los otros dos partidos tuvieron 8 y 6 puntos por debajo de lo que habían marcado Cocodrilos en la campaña Bueno, en realidad Cocodrilos es un equipo bastante ofensivo, tiene una individualidad como lo que es Carello que es uno de los mejores importados que haya venido aquí los últimos años lanza de todos lados de la cancha, maneja el balón muy bien y es un equipo que juega para él, entonces es difícil como frenarlo a él cuando él está caliente, entonces los demás están abiertos y es un problema entonces él le provoca problemas a todos los equipos última posesión, creo que Luis 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 Torres lo mandó a defender sin falta no se produjo la infracción, falló Romero tal vez en ese tiro que dejó que Helio tomara ese último disparo que no entró Bueno, en realidad lo que uno quería era que lanzara de 3 pero bueno, lanzó, la falló y bueno, agarramos el rebote y obtuvimos la victoria Ya para terminar, no tiene que ver con este partido, pero sí con Héctor Romero y la selección nacional ¿Cómo te preparas tú para los Juegos Olímpicos? En realidad me siento bastante bien, como ustedes pueden ver, puedo caerme de espaldas allá arriba y no me pasa nada, me la estoy trabajando bastante fuerte en defensa, rebote, haciendo lo que pueda para ayudar a mi equipo y bueno, antes de despedirme quiero mandar un saludo a toda mi gente a mi gente allá en Anzuati, en Tronconales especialmente, a mi gente allá en Lechería, Barcelona, Puerto de la Cruz, Guanta, todos allá que siempre me estaban apoyando, saludo a mi esposa, a mi hija, a mi mamá, a mi papá que están allá esperando